El papel de Christian Berry es importante a nivel histórico en dos partes. Por una parte porque fija lo que es una imagen del sur de los Estados Unidos, se une con ello a una serie de creadores, de artistas que desde la literatura o desde la fotografía ya lo han hecho y han contribuido a generar y a construir ese imaginario que tenemos del sur. Escritores como Faulkner o artistas como Walker Evans. Él estudia en Alabama, después se va un año a Nueva York, en el año 60, y se encuentra muy perdido. Entonces ahí cuando encuentra un libro, casualmente, el libro de Walker Evans y James Egy, de los que hemos ahora al hombre famoso, una obra fundamental de la literatura americana, y ahí hay una especie de cortocircuito al leer ese libro que lo devuelve de repente a sus propios orígenes. A partir de ahí él inicia ese bucear en su propia memoria, ese reencontrarse consigo mismo y el volver a algo que él quería dejar atrás. Vivió en primera persona las luchas raciales que se provocaron, sobre todo en Alabama, en los años 60. Él estaba en la universidad y en la universidad se produjeron muchísimos acontecimientos que realmente le dejan impactado. Él lo que tiene muy claro es que el arte puede ser un instrumento de denuncia social y en eso es curioso cómo recurre a la figura de Picasso. El Guernica de Picasso es una obra seminal para muchos creadores y también lo fue en el caso de Christian Berry. Su mirada hacia el Ku Klux Klan es también una mirada de nuevo hacia su propio mundo. En realidad el mundo que él ha estado viviendo, igual que lo refleja en los paisajes de ese momento, también está reflejada en esa denuncia de los acontecimientos que marcaron una buena parte de la historia del sur de los Estados Unidos. Consigue poner en valor esos usos de la fotografía amateur que están caracterizados, en su caso, por el uso del pequeño formato. La fotografía le interesa como un medio que le permite contar historias, le permite contar otras cosas y no estar tan pendiente de esa fotografía más académica que era la que en los años 60 estaba dentro de los museos. Sí que creo que tiene un papel fundamental en eso, en haber conseguido abrir un poco la entrada en el museo de la fotografía a color a través de una producción casi, podríamos decir, casi amateur. ¡Gracias! ¡Gracias!